La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Queridos jóvenes, queridos padres, estamos comenzando hoy nuestro programa como todos los domingos, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y compartimos la vida de nuestra juventud, compartimos las cosas lindas que ellos nos cuentan. Y esto es lo que nos da vida también. Por una parte, los que somos mayorcitos, que ya hemos pasado estas etapas, nos vuelve a recordar todo lo que nosotros también hicimos como camino. Esa novedad a la que nos íbamos abriendo a la vida que Dios nos ha regalado. Qué lindo volver a recordar. Y ustedes, queridos jóvenes, que están ahí también mirando a sus compañeros, escuchando la experiencia de sus compañeros, también se entusiasman, se acompañan, se ayudan. Hay que apuntalarse el uno al otro. Hay que ayudarse a llevar la propia carga y la carga de los demás, nos dice San Pablo. Muy bien, queridos jóvenes, querida familia, iniciamos hoy en esta tarde con un invitado especial que viene a testimoniar su propia vida, a contar, a compartir con nosotros ese llamado de parte de Dios también en su vida. Vamos a presentarle y así ustedes ya le van conociendo. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde estás viniendo? Bailán de Club de Iguadamie. Carlos Daniel Rodas Castillo. Vengo en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera. Y mi club es Guaraní. ¿Guaraní? Sí. A la cuenta. Por fin yo me he tenido Guaraní, ¿eh? Sí. Entonces, ya somos dos por lo menos, ¿eh? Sí, ya. A pesar de que ahora Guaraní no es que va demasiado bien, ¿verdad? Bueno, Carlos, entonces vos estás viniendo de Arroyos y Esteros. Arroyos y Esteros. Esta ciudad es muy conocida porque es una ciudad épica, una ciudad de próceres allí, ¿o no? Sí. Es conocida como la Esmeralda de la Cordillera. ¿Por qué, Chemba? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué quiere decir eso? La Esmeralda de la Cordillera. La Esmeralda es una ciudad muy linda, que tiene muchos arroyos, muchos Esteros, muchos lugares turísticos que visitar también. Y representante también muy conocido de Arroyos y Esteros es el Padre Fidel Maíz. Claro, el Padre Fidel Maíz. Sí. Mira, yo le conocí a la mamá, a Atanasia se llamaba, la mamá del Monseñor Ortiz. Monseñor Ortiz. No sé si vos escuchaste hablar del Monseñor Ortiz. Mi vecino. ¿Tu vecino? Sí. Bueno, que falleció ya también. Él fue el que me ordenó a mí como diácono, después como sacerdote también, la congregación salesiana, Monseñor Ortiz, un santo varón. Fue obispo del Chaco, ¿verdad? Y después fue obispo también en Concepción. Sí, Ciudad Pellegui, sí, Valle Pellegui, ojo, ¿verdad? Bueno, pero una gran personalidad. Y yo le conocí a su mamá, ¿eh? Miña Atanasia se llamaba, que era o que fue alumna cuando era mitad cuña, y del Padre Fidel Maíz. Interesante, ¿eh? Y entonces contaba un poco así, ya viejita, ¿verdad? Murió creo que más de 90 años, tenía la viejita cuando falleció. Así es, sí, suelo hablar con su hermano, el hermano del Monseñor que vive todavía. Tan arugiestero, ya un poco de edad avanzada ya, pero a veces da gusto conversar con él, la experiencia del Chaco cuando estuvo con el Monseñor, todo eso, una muy linda experiencia. Ah, este que fue su chofer, ¿verdad? Sí, 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 su chofer, así mismo, así. Le conozco, le conozco. Bueno, qué bien, ché. Bueno, y entonces, Carlos, vos sos de Arroyo y Estero, de Guaraní, eso es lo que a tono nos entusiasma. Entonces, ¿qué sigue Guaraní? Siga adelante. Así es, madre. Esperemos que ganemos algo este año. Bueno, Carlos, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Qué experiencia estás haciendo? ¿Y qué es lo que vamos a compartir contigo? Y actualmente me encuentro en el Seminario Mayor Nacional del Paraguay, aquí en Asunción, en Lambaré específicamente. Estoy haciendo mi tercer año de la etapa disipular filosofía y total es cuatro años de formación contando ya desde CACUP, desde el propedéutico que nosotros hacemos. Anterior a eso, estaba en el centro vocacional San Roque González de Santa Cruz de la ciudad de Tomatí. Tomatí. O sea, vos dependés de qué diócesis. De CACUP, diócesis de CACUP. O sea, que ahora tu obispo, ¿quién es? El monseñor Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela. Sí, sí. Pero vos, cuando fuiste al seminario, ¿quién era tu obispo? Él ya era. ¿Ya era él? Sí. ¿Hace cuántos años que él es tanto? O sea, hace muchos entonces. Y cinco van a ser más o menos. Muy rápido más o menos el tiempo. Qué rápido que pasa, che. O sea, que dejó Villarrica porque estuvo primero en Villarrica. En Villarrica estuvo y después ya. Cinco años ya. Sí, porque yo ya me inicié ya con... Mirá un poco, che. ¿Y antes de él quién fue? Monseñor Claudio Catalina Jiménez. Ah, Claudio. Claudio. Jiménez. Esa es la gente que estuvo ahí, entonces. Y antes de Claudio, creo que fue Monseñor Aquino. Aquino. Monseñor Aquino. Muy conocido. Y antes de Monseñor Aquino. Monseñor Ismael Rolón. Ah, bueno. Monseñor Ismael Rolón. ¿Quién fue? El primer obispo de Cacupé. Que luego pasó a ser... Nuestro arzobispo. Así. Figura insignia también, verá Monseñor. Sí, muy representativo. Muy representativo en todo el Paraguay. Pero fue el primer obispo de Cacupé. Sí, sí. Después de Cacupé vino como arzobispo. Ya justamente por eso. Le podemos enseñar a Aquino, que popularizó, conocemos, verá, Cacupé. En Cacupé. Porque antes la devoción más fuerte en Paraguay era María Auxiliadora. Sí, así de ahí. Estaban comentando algunos. Sí, así mismo. No, es que te comentaron algunos. Así era la historia. Sí, sí, sí. Entonces María Auxiliadora era number one. Fuerte. Fuerte. Y después comenzó, verdad, o sea, toda la conferencia episcopal que se puso en serio, verdad. Y entonces ahora Cacupé es lo máximo, verdad, para nosotros. Bueno, entonces vos perteneces a estas dioses. ¿Y cuántos hermanos son? ¿Cómo está constituida tu familia, Carlos? Estamos tres. Dos nenas y el varón, que soy el mayor. ¿Dos nenas? Y yo el varón, que... O sea, que hijo único, varón. Sí, varón. De varón. Y entonces todos están llorando por vos en tu casa. Algo así. ¿Y vos, Carlos, sos qué, mayor? Mayor. Dijiste mayor. ¿Cuántos años tenés ahora? Veintiún años tengo. Veintiún años. Así mismo. Arroyo y Estero. ¿Y dónde está tu casa? ¿Ahí en la misma ciudad o alrededor de este...? A dos kilómetros del centro, de la parroquia. Ya, ya, ya. Tiene la capilla Cristo Rey. Ah, así se llama. El barrio Cerrito. Ya. Antes de llegar entonces, yendo a Asunción. Sí, antes de llegar. Hacia Emboscada. Hacia Emboscada. Hacia Emboscada. Pero dos kilómetros del centro, más o menos. Ya. ¿Y ahí qué formación ustedes tienen? ¿Tienen algún colegio nacional, religioso, monjas, curas? ¿Con quién vos te formaste? ¿Qué colegio? Y estuve haciendo desde mi secundaria, toda la escuela, el colegio hasta el noveno grado, en la escuela de las hermanas Vicentinas, la escuela La Providencia. En total estuve 10 años ahí. Luego pasé a la Escuela Nacional de Comercio, Carlos Antonio López. Como le conocemos, Carlos A. Ahí estuve haciendo mis tres años, bachillerato en Ciencias Básicas. Estuve terminando. Ya. ¿Y por qué le llaman Carlos A? Y de Carlos Antonio López y más corto de Carlos A. Sí, sí. Yo pensé que era Carlos I, Carlos II, Carlos III del López. Carlos Antonio López y Carlos A. Está bien. Qué interesante. Entonces, son los nombres así que después ya la gente conoce. Yo recuerdo que en Concepción también nosotros, el Instituto San José, ¿verdad? De los salesianos. Entonces, era siempre popularmente conocido como Saleski. Saleski. De salesiano, ¿verdad? Saleski. Ahí la gente. Ata Saleski. O sea, estos nombres así que era el pueblo, los muchachos, los alumnos le van dando. Bueno, nosotros entonces queremos compartir contigo, Carlitos, sobre esta experiencia linda de lo que es ese llamado, ¿verdad? De parte de Dios. Lo que significa para vos también el ponerte en un camino para responder a un llamado que el Señor hace. Vos antes era monaguillo, estabas en alguna capilla. ¿Cómo surge este llamado? ¿Cómo vas sintiendo eso, Carlos? Y desde los 10 años que fui monaguillo hasta los 16 años. 6 años, 6 a 7 años de monaguillo estuve en mi parroquia. Después ya era el más grande entre los monaguillos y tipo ya tenía vergüenza entre los chiquititos y yo era el más grande ahí en la parroquia. ¿Con 16 años? Sí, con 16 años. Después ya me estuve encargando con los monaguillos, estabas que ya en la parroquia. Ahí ya tenía otro puesto. Sí, ya tenía. ¿Vos vas a ser el formador de los monaguillos? Así mismo, así. Y muchos años estuve de monaguillo como estaba en la escuela religiosa, en la escuela católica. Y cuando había misa, solíamos tener ya sea la fiesta de San Vicente, de la medalla milagrosa y eso. Y le ayudaba al padre. Y después ya me invitaron ya para ir a la parroquia y ahí ya. En el suelo. Ya. Así mismo. Y ahí con las hermanas vicentinas. Con las hermanas vicentinas. ¿Y ellas siguen ahí con el colegio o cómo está ese colegio? Ellos dejaron la ciudad y se vinieron aquí en Asunción porque llegan algunas hermanas de edad avanzada y no había tantas vocaciones a esa vida religiosa allí. Y por ese motivo ellos tuvieron que emigrar hacia Asunción. Ya. Y quedaron a cargo de las profesoras que hasta hoy están llevando a la institución. Ah, pero siempre queda como Instituto Vicentino. Sí. De las hermanas. Es una escuela privada subvencionada. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Así es. Y si vos vas a categorizar un poco, ¿cómo vos ves esa formación que tuviste ahí en Arroyo y Esteras? Y me ayudó muchísimo, me ayudó bastante y es uno de los colegios, la escuela-colegio, muy reconocido a nivel ciudad, Arroyo y Esteras, por la enseñanza misma que tienen y de los profesores y así también la formación en todos los aspectos que tuvimos allí. Claro, formación humana, formación religiosa, formación sociopolítica, etcétera, etcétera. Bueno, así estamos compartiendo hoy en este día, en este domingo, nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia con Carlos. Él está en el tercer año, me dijiste, ¿verdad? Tercer año. De la parte de formación filosófica en este momento del seminario y luego ya para comenzar la otra parte, la segunda parte de su formación que sería la teológica, ¿verdad? Y nosotros entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos jóvenes, queridos padres, nos volvemos a encontrar ahora con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y volvemos como todos los domingos para escuchar experiencias, conocernos, entusiasmarnos y sobre todo dar también apoyo y acompañamiento a nuestros jóvenes. Porque así como los que van pasando aquí, hoy está con nosotros Carlos. ¿Cómo era tu apellido, Carlos? Rodas. Rodas. Carlos Rodas que está aquí con nosotros hoy compartiendo su caminar vocacional, su caminar, entonces de una elección y de una decisión. Y siempre, como dice Machado, se va haciendo camino. Camino al andar. Y al mirar la vista atrás, después como si, entonces se ha de volver a mirar, o como algo así, que nunca se ha de volver a pisar. Los pasos, ¿verdad? Que nunca se ha de volver a pisar. Pero que sin embargo, dejan huellas, ¿verdad, Carlos? Eso es importante. Entonces, quisiéramos saber cómo comienza, bueno, ya dijiste algo, ¿verdad? De ese llamado vocacional, vos eras monaguillo, decías, incluso encargado. Y después de eso, ¿qué más como punto suspensivo? Desde los 16 años, ¿qué pasó? ¿Hablaste con tu pura párroco? ¿Hablaste con alguna monjita? ¿O cómo fue que sentiste ese llamado y decidiste ir a hacer una experiencia de seminario? Así, no. Y mi párroco en ese tiempo era el padre José Asunción Benítez, hoy rector del santuario de Cacupe. Él era mi párroco. Él le comenté que tenía esas inquietudes ir al seminario. Él así directamente, ¡oh, no me está en teaje! Y yo dije, yo ya, directo. Yo dije, yo ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. y Roberto Mendoza ahí en la cabaña de Parro de la diócesis que ocupé a los encuentros vocacionales a los encuentros vocacionales a los en Duramoy a los en Duramoy a los en Junio a los en Día a los encuentros cada 15 días a los encuentros cada 15 a los sábados cada ут sábado a los 3 de la tarde laelnia ese domingo al mediodía después del almuerzo bueno hay una casa un centro vocacional ¿sabes telconexiste en Duramoy hasta San Juan 25 ¿ahora a los en Duramoy y ¿en serio? donde awa ás la vida cuámsame pues el último y Se llama el último, el tema de la iglesia es el octubre, y se hace otro compromiso en la parroquia, catequista. Ah, ¿vos eras catequista? Sí, catequista, coincidiste el sábado. Ya, ya. Y se encaró a la vacación. Se ha ido a la iglesia, llegué a la seminaria, y yo, y se ha ido a la iglesia. Ya, 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 tení tres encuentros, aunque ya tercero, ya bella fiesta de San Roque González, de borrero clausural ahora, año de los centros vocacionales. De formación, centro vocacional. Al año siguiente, a ingresar a seminario, antes recobré la experiencia de hacer misión con los seminaristas mayores. Hacer misión, nada, en diez. ¿Antes dejó más en diez, güera, güera? ¿Antes en el seminario? ¿Y qué era seminario? Y ahí tenía pilla página, pero jamás hago que y qué hago, güera, güera. ¿Pues cuántos años tenía en ese momento, Carlos? Diecisiete. ¿Diezisiete? ¿Y los seminaristas mayores cuántos años tenían? Algunos yo era primero, otro tercer curso, cuarto. ¿O sea, iban de Lambaré? Sí, como enero, pelador de misión. Ah, como enero, pelador de misión. Así mismo. ¿O peor no pido, pues, Monseñor Valenzuela, o mí, el arzobispo? Es clausurara, o peor, el alcalde, sí. Yo que ya estuve la primera vez misionar, yo que ya estuve de cordillera. ¿Ese es peor, pues, casa por casa? Por comunidad, yo peor, casa por casa. ¿Puedo tener un seminarista mayor de, ya ver, o ñep, y no está en la formación? Ya. ¿El seminario pero hoy que está acá? ¿Puedo tener una? 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 Claro. Pero qué linda esa experiencia, muy interesante. Entonces, o sea, vos comenzaste con eso, con ese acompañamiento. Este, hablando del país, José Benítez, el ahora el rector, ¿verdad? El rector del santuario. Porque hace poco, ¿verdad? Estuvimos ahí, me recibió espectacular. Sí, sí. Estuvimos ahí celebrando una misa. Cuando hicimos justamente el lanzamiento, ¿verdad? De la televisión y andellar, año 24 horas. ¿Verdad? Y entonces, justamente el monseñor Valenzuela, ¿eh? Nos dio esa hermosa oportunidad para celebrar la misa. Yo me fui un día antes de hoy, y ahí estuvimos hablando, compartiendo, en la casa de los sacerdotes, ahí, que tienen en Cácupe. Muy linda. Y después, tempranito, la gente, la gente, la gente, la misa, todos los domingos, ¿verdad? Bueno, entonces, decime un poquitito, Carlitos, esta experiencia, ahora que vos estás haciendo la filosofía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Primero, luego, ¿cuántos son ustedes de Cácupe? En total, ahora estamos aquí en Asunción, 12 seminaristas, y en la sede de Cácupe están 6. Sí. 18 en total, uno que se ordena este año, entre el próximo de diácono y sacerdote ya. Ya. Ya terminó su formación aquí. ¿Y de tu curso, de tu curso, del tercero entremodo y de Cácupe? Tres. 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 Ya, 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 ya. ¿Y ustedes ya se conocieron ahí en ese encuentro vocacional de Tomatí? Eh, no, yo creo que estuvo conmigo en ese tiempo, ya salieron, ya. Ah, salieron. Sí, después ya no se incorporaron con nosotros. O sea, ¿cuántos entraron contigo en ese encuentro de Tomatí? En Tomatí nos fuimos seis, en total seis. ¿Y cuántos se quedan de eso? Y yo me estoy quedando de ese, sí. De los seis, adelante, ¿cómo ya que es en la época? Ajá, sí, adelante, ¿cómo ya que es en la época? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Y bueno, así es el llamado de Dios, ¿verdad? O sea, son llamados y bueno, uno tiene que ir. Lo importante es probar y conocer, ¿verdad? Conocer. Porque yo recuerdo muy bien, ¿verdad? Los encuentros vocacionales, porque yo dirigí muchos encuentros vocacionales antes, ¿verdad? Y es justamente presentar y decir, va, el aregusea más o menos, ¿qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde estás apuntando? Y entonces, de acuerdo a eso, pues, uno va tomando decisión. Y es mucho mejor que uno vaya encontrando ya su camino. Y esto es lo mismo también, yo suelo insistir mucho, sobre todo con los jóvenes, que hablamos para la formación matrimonial también. Porque esa es una vocación, esa es una vocación. Que también hay que hacer lo mismo, ¿verdad? De Corea Icuara, Mande Iwanare, Jota Opeire Icoo durante toda la vida. Como así también para el sacerdote, tiene que saber bien su camino, Móbalo y Keteina, y va a ser para toda la vida. Entonces, eres Iquaponana. Y Katudaba, Tabandi Katumu, ¿verdad? Eso es tan importante. Bueno, otra cosita. Entonces, eso sabemos lo que es de ese grupo tuyo de Kaacupé. ¿Y cuál es la relación así que ustedes tienen como seminaristas, sobre todo, por ejemplo, con lo que significa el santuario de Kaacupé, al ser ustedes centro? Porque mira que Kaacupé se mira, todo el país está mirando Kaacupé. Va, Eben, Eben, Yapó, Kaacupé ve como seminaristas, suelen irse, suelen encontrar, tienen animaciones especiales para sentirse verdaderamente parte de esa diócesis. Así mismo. Y solemos hacer los encuentros así el 7 o el 8 de diciembre para la fiesta, para irnos en Kaacupé. Solemos tener también entre compañeros aquí del seminario convivencias, compartir así nuestras experiencias, hablar desde nuestra parroquia y también algunas expectativas que vemos, algunas mejoras a veces en el santuario, de la gente, a veces solemos hablar de mucha gente, muchas concurrencias así los domingos. Y cuando la gente les ve a ustedes ya todo con cuellito, todo así, a pesar de que son jovencitos, lo mismo, los ya le dicen, pa, y ya le dicen ya, ¿verdad? Ah, sí, alguno. Y todo, ya le preguntan, pa, y va, es bien ya, ¿verdad? Entonces, ustedes escuchan también el palpitar, y eso es lo importante, escuchar un poco qué dice la gente, qué dice el pueblo. Eva, entonces, la ñandeña meana insupecura, ¿verdad? Para eso hay que escucharle verdaderamente. Después hay otro, Carlos, también, y no sé qué, este, cómo ustedes participan de los encuentros de la juventud, se suele hacer también en el novenario de Cácupe, para los jóvenes, hay una peregrinación juvenil. Sí, sí, peregrinación que se suele hacer en un lugar, antes se hacía desde el seminario de Cácupe, la peregrinación, y luego se mudó ahora a otro lugar, ahora sí, el kilómetro 48, pasando la Cruz Peregrina, también a Piribebuy, desde ahí se suele peregrinar, un encuentro grande también que nos convoca también a veces a nosotros, para irnos a acompañar, estar con ellos también ahí, y ya depende ya de cada uno de esos, porque a veces solemos estar todavía en el seminario durante ese tiempo. Ah, en ese tiempo, están rindiendo todavía. Estamos rindiendo. Son los últimos exámenes, entonces a ustedes no les gusta ningún encuentro en ese momento. A veces, algunos los que ya rinden todo ya, piden permiso, y los otros quedamos todavía a mojar la camiseta. Claro, yo participé varias veces de esa caminata con los jóvenes, y sobre todo cuando habíamos comenzado en el 17, sobre todo con nuestro programa, justamente este programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estuvimos participando, estuvimos ahí con los jóvenes, haciendo entrevistas, maravilloso, ¿verdad? Toda la cantidad de jóvenes que vienen de todas partes, y después también los sacerdotes y los obispos. Yo recuerdo cuando eso, entonces creo que ahora que me está diciendo Monseñor Valenzuela, o estaba asumiendo, o por ahí era, ¿verdad? En el 17. Entonces, no sé si en el 17 habrá asumido, entonces, ¿verdad? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y sí, en el 17 también, porque cinco años es ese. Y sí, tenés razón. Así, cuatro, cinco años. Sí, ahí entonces, qué bien, Che. Bueno, entonces así estamos hablando aquí con Carlos, y volvemos nosotros enseguida con nuestro programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Jirostigo, y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Jóvenes para los Jóvenes en Familia Queridos jóvenes, queridos papás y toda la audiencia, nosotros estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir lindas, lindas experiencias de nuestros jóvenes. Y hoy con Carlos Rodas, ¿verdad? Así es. Carlos Rodas. No me dijiste tu edad, o me dijiste ya. Veintiún años tengo. Veintiún, para que anden mi tágalo, jovencito, en el tercero ya. Ahora entonces, de Arroyos y Esteros. Arroyos y Esteros. Lugar también de Patriota, sin haber lugar, vea. Sí. Pero antes ustedes tenían un camino, ese que va hacia 25 de diciembre. Sí, sí. De Arroyos y Esteros a 25 de diciembre. Vos ya nos vas a conocer porque sos muy jovencito, veintiún años. Pero era intransitable. Ese camino era intransitable. Hoy en día ya todo ha asfaltado. No, hoy en día ya falta espama. Y se acortó, pero impresionantemente, ¿verdad? Acorta muchísimo. O sea, todo lo que nos dio a más construcción, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora, ahora, espectacular, ¿verdad? Entonces, yo una sola vez hice ese camino sin asfalto en aquel tiempo, ¿verdad? Te estoy hablando de 1995. 1995. 1995, Ayapá, Webeta, Pepe, vea. Andan, güehen, Apá, Haroway y Esteros. Menos mal que tenía siete muchachos, tan así como ustedes, ¿eh? Que estaban en el seminario. A mí, ah, ojo, se ni era camioneta. Haroway y Esteros. No, hubo caso. Lodo puro. Te habla verdaderamente Arroyos y Esteros. Pero ahí era más Esteros que Arroyos, ¿verdad? Sí, y por eso luego deriva su nombre también de Arroyos y Esteros. Porque el presidente Carlos Antonio López era quien le puso el nombre. En su visita al padre Fidel May. Ya que cruzó muchísimos Arroyos y muchísimos Esteros. De ahí viene su nombre también. De Arroyos y Esteros. Así es. Y es interesante porque desde Arroyos, ¿verdad? Comienza, baja y se va. Arroyos y Esteros hasta 25 de diciembre. Así mismo. Pero va. A ver, bueno, hasta llegar a Santa Anita, pues ya. Pues yo pillé mal la altura. Toda esa zona es muy baja. Muy baja. Bueno, entonces es un poco de geografía también, ¿verdad? En nuestro país es talla para que esta feo, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahora todo ha faltado. Bueno, decime un poco, Carlitos, vos que estás ahora haciendo un camino tan interesante y tan lindo de formación. Esta es la oportunidad más linda que ustedes los jóvenes tienen para formarse. ¿Qué me podés decir? ¿Cómo vos estás encarando? ¿Cómo estás afrontando? Bailan de Gustave y Agina. ¿Cómo te vas a profundizar en tu formación intelectual? Así mismo. Y tenemos cuatro áreas aquí en el seminario. Está la parte intelectual, está la humana comunitaria, está la pastoral y también la espiritual, que los cuatro tenemos que mantener siempre a un nivel también. En lo intelectual estoy muy bien. Me gusta muchísimo la filosofía ahora que estamos dando y entendiendo también a la vez que ya volvimos a las clases presenciales. Antes era virtual y era un poquitito más complicado con la tecnología y todo eso. Entonces también lo que me ayudó muchísimo a entender la tecnología porque es que dejamos solamente el teléfono en la computadora y eso a veces me ayudó muchísimo también. Y estoy comprendiendo el tema de ver la realidad de cada persona, de cada uno, también de nuestros orígenes, ya sea en la antropología. ¿Ustedes tienen cursos de antropología? Sí, estuvimos teniendo ya también. Ya, ya, ya. Sí, antropología. Sí, también nos formamos ya sea en el castellano, también en el guaraní, que me gusta muchísimo también. ¿En serio? Tener mi club. ¿Y vos ya hablabas del guaraní o ahora estás aprendiendo o era un poco yo pará? ¿Cómo era un poco tu guaraní? Hablaba ya. ¿Ya hablaba? Yo paraba hacia mi mila castellano, cruzar yo guaraní, castellano, pesa y nada. Porque vos me dijiste que estaba con las vicentinas, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea que ahí eran mucho más castellanos entonces. Sí, castellanos. Teníamos también la materia guaraní. Claro. Sí, después en el seminario ahí en Cacupé también tuvimos, al pasar aquí en Asunción, tuvimos también otra vez un semestre, dos semestres de guaraní. De guaraní, ¿verdad? Sí. Con buenos profesores. Así, sí. Puro guaraní. Así, hijo. Y puro icté y cachete. Sí, sí. Pero, ¿sabes por qué te decía? Bueno, ustedes tenían sus clases de guaraní en la primaria, en la secundaria. Sí, sí. Pero a mí me extrañaba mucho porque yo también estuve en muchos colegios, ¿verdad? Después venían los chicos, ¿verdad? Venían los chicos, tráeme por tu libreta y me entregaban. Miraba, cinco felicitados en guaraní, ¿verdad? Y después yo le decía, va, esa andalera, voy a ir yo. Y me miraba así. Padre, hábleme en castellano. Y dice, cinco felicitados y no sabía decir de dónde venía y a dónde se iba. Pues tridicuado. Y no sé, no sé. Parece que siempre repiten la misma cosa. Che, che, rera. Bueno, eso era al nivel ya, eso era capitalino, ¿verdad? Más o menos la gente. Pero nuestra gente del campo y nuestra gente normal, el yo para. El yo para. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Una de las cosas más lindas. Y ustedes, sobre todo, que se están formando, tienen que formarse mejor todavía. Porque algunas veces, orero, jacea, jacea, y la guaraní, jacea, y la rica, papá, ¿verdad? La guaraní, guaraní, jacea, jacea, y oí. Yo para, dije, au, pe ando, ñandela, 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 jacea, jacea, oí, pa. Pero, pues, un más o menos y nada. Así es. Exactamente. Bueno, y entonces vos estabas diciendo que estás apuntando un poco hacia la antropología. Antropología, sí. Es esa antropología filosófica, o, bueno, filosófica, porque la teológica todavía no están dando, ¿verdad? Sí, no, del origen y todo eso. Exactamente. También más bien desde el origen de todo lo que es el ser filosóficamente. Porque después está la antropología también teológica. Pero esa es una cosa maravillosa también, ¿verdad? Pero es una visión del hombre, ¿verdad? Que tiende siempre a lo trascendente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es otra materia también muy linda. Eso te lo digo yo porque justamente en mi curso de filosofía yo hice sobre la antropología filosófica, ¿verdad? La definición del hombre. O sea, ya puedo acudir, le hace tesis. Ah, te quedo. Pero era una cosa muy interesante. Y estábamos diciendo nosotros, Carlos, con respecto a que vos sos hijo único. Y entonces, ¿cuál fue un poco la reacción aquí de tu papá y de tu mamá? Porque hijo único, imagínate, de tres. Y me estás diciendo que son bien escalonados, ¿verdad, los hermanos? Sí, sí. Entonces, ¿cómo tomaron ellos esta realidad de que vos le dijiste a Jatar Seminario? Y a mi mamá le gustó muchísimo a mi tía con quien yo me crié, con una tía, que era la hermana de mi abuela. Con ella yo hasta ahora me llevo muy bien. Y con mi mamá también, pero yo en la casa estoy más poco, pero más estoy en la casa de tía. Ah, ya. Ahí ella siempre desde el principio. Mi mamá también me estuvo a mi lado desde que inicié de Monaguillo, pero mi papá no. Él es un poco alejado de la iglesia y todo eso. Después ya cuando veía que estaba ya en Cacupé en el seminario, ya de a poquito se fue convirtiendo. Oña Manzau. Y ahora él también me está apoyando muchísimo, me suele llamar, solemos hablar, ¿sí? Estamos en comunicación constante, ya, con mi mamá la tupado, mis abuelos, mía. Bueno, el hermano, yo ya estoy confesado con él. Ah, espera. Está bien, che, qué interesante. Bueno, estas son las historias, ¿verdad, de nuestras familias? Son las historias que cada uno va viviendo, pero lo importante es, ¿verdad? Esa experiencia que vamos haciendo. Y cómo vamos descubriendo ese amor infinito, ¿verdad?, de Dios que tiene sobre nosotros y cómo también él va trabajando en la vida de cada uno. Eso es lo más importante y lo más lindo. Bueno, y con respecto a la fraternidad que ustedes están viviendo ahí en el seminario. Va, te conden, ¿verdad?, de repente te encontrás con mucha gente que viene de Ciudad del Este, viene de Concepción, viene de Villarrica, viene de Encarnación. Te encontrás con la gente aquí de los alrededores, San Lorenzo, Asunción, Luque, Lambaré. Va, te cubro, ¿verdad? A lo japonés de ir, yo voy a japonés de ir a seminarios y gusto. Una experiencia única que estamos pasando. Y conocer también así, como estuvo comentando el padre, de diferentes lugares, las diferentes realidades, las diferentes situaciones, las cosas buenas, las cosas malas, también que suceden a nivel país a nuestro alrededor también. Y que nos ayuda muchísimo. Si son cosas buenas, ir perfeccionando. Y si son también cosas malas para desechar y hacer siempre el bien. Buscando también así ayudar a las demás personas. Y nosotros mismos también iniciándonos ahí como compañeros de diferentes dioses. Y también si llegamos a ser sacerdotes por la gracia de Dios, también luego trabajar por las parroquias. Siempre estar en comunión constante con nuestros compañeros que estuvieron con nosotros también y que pasamos muchas experiencias lindas juntos también. Claro. No, y eso me parece que es lo más enriquecedor, ¿verdad? Lo más enriquecedor. Yo tuve la experiencia, ciertamente, que nuestro seminario, éramos mucho también. Era muy interesante. Pero además nosotros tuvimos otra experiencia que fue la experiencia internacional, ¿verdad? Tanto en la Argentina, por una parte, por otra parte, en Brasil, ¿verdad? Por otra parte, en Italia, ¿verdad? Después en Alemania, en Francia. O sea, eso ya son otras experiencias con compañeros en donde uno conoce también culturas y entonces uno abre la mente. Evidentemente te enriquece, ¿verdad? Te enriquece. Y ahí vos te das cuenta que vos no solo habías sido el puntito que te cree el ombligo del mundo, ¿verdad? Como si fuese vos el único, el ídolo y alrededor de vos todo el mundo tiene que girar. Te das cuenta que hay riqueza, pero impresionante, ¿verdad? Y cuanto más te abrís, disfrutas mucho más también, ¿verdad? Así mismo. Esa es la espiritualidad de los sacerdotes diocesanos también. Que nosotros nos formamos aquí en el país. Los ocho años de formación que son. Un año en Cacupé y los siete que hacemos aquí en Asunción. Siempre en la fraternidad y teniendo también al buen pastor, que es como guía nuestro, que es como nuestro padre también para nosotros. Claro. Qué bien. Bueno, estamos entonces hablando con Carlos Rodas, el que viene de Arroyos y Esteros, pertenece a la diócesis de Cacupé. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos jóvenes, queridos padres, estamos volviendo en esta tarde con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos con algún joven y hoy en esta serie que estamos hablando, dialogando con jóvenes que vienen de todas partes del país. Y sobre todo con un llamado muy grande, muy lindo, que es esa vocación al ministerio dentro de una comunidad. Y a eso le llamamos iglesia. Iglesia quiere decir, a ti guasúa lleva. Entonces que se ponen al frente de una comunidad. Y a ti estos son los sacerdotes. Y como nosotros, como jóvenes van los jóvenes en familia, llegamos a todo el país. Entonces esta es una experiencia muy linda también. Y hoy estamos hablando con Carlos Rodas. O sea que decimos famoso formal de Iná. Porque todo el mundo te conoce a vos, ¿eh? Entonces, en todo el país te imaginas, ¿eh? Sí. Bueno, muy bien, Carlos. Ahora nosotros, concluyendo, porque este es el cuarto bloque, queremos siempre un mensaje. Sobre todo dejar un mensaje para nuestra sociedad, para nuestras familias. Dejar un mensaje para nuestros jóvenes. Para que ellos también puedan sentirse en acto inicio de cada como se dice, ¿verdad? Entonces ese llamado a esa respuesta. Como así también, ¿verdad? Los papás y las mamás. Esa experiencia tuya, por ejemplo, es una experiencia muy linda, que no es la única, ¿verdad? Hay algunas veces que las mamás que no quieren, otras veces que los papás que no quieren, otra vez que los dos quieren, otra vez que los dos no quieren saber nada. Hay muchos que incluso son sacerdotes que sus padres se habían opuesto, pero absolutamente, ¿verdad? Y sin embargo, son ahora grandes sacerdotes, grandes servidores de la comunidad. Y bueno, y así sucesivamente. Incluso, yo recuerdo una experiencia muy linda de una hermanita que me contaba que su papá y su mamá no querían saber nada porque decía... Y mirá cómo son las cosas. Si ella no era religiosa, nadie a esos viejitos les iba a atender. Porque todas sus hermanas, su hermano, mendapá o jopá, ababé, no ya no entiendes. ¿Quién fue la que después les cuidó durante su enfermedad hasta que se muera? La hermanita, la religiosa, ¿entendiste? Ah, sí. Entonces, algunas veces se oponen, no, no sé, porque eres joven, mandé yumabé, mandé yumabé, mandé yumabé, ¿verdad? Y sin embargo, Dios tiene sus caminos, ¿verdad? Bueno, decime, ¿puedo, Carlos, si quieres dejar algún mensaje? Eso es lo que te pedimos, ¿verdad? Para los jóvenes o para las familias, para nuestra sociedad. Así mismo, y en especial para los jóvenes y también a los padres. Me dirijo a los jóvenes que sí tienen sueños, tienen deseos, tienen ideales. Siempre seguir soñando, ¿por qué? Porque eso se vuelve realidad y dependiendo ya también de cada uno de nosotros. De qué nosotros estamos poniendo de nuestra parte. De entregarnos, sea a la vocación que sea, ya sea a la vida religiosa, a la vida matrimonial, ya sea para ser sacerdote, ya sea para ser un hermano de alguna comunidad. Porque la vocación no solamente es de los religiosos, sino entra también en el servicio a los demás. Ya sea profesor, doctor, en todos los ámbitos. Y que en el lugar que estemos nosotros, siempre vamos a estar ayudando a las demás personas. De que siempre vamos a estar al servicio de los demás. Porque eso es lo importante. Y también para los padres, que siempre le apoyen a sus hijos y les orienten también. Porque a veces puede ser un camino que no sea del correcto. Y ahí tienen que estar los padres, los responsables, ya sean los abuelos, las abuelas. También que tienen una responsabilidad muy grande también sobre las personas con quienes viven. Y ellos también orientarles, ¿por qué? Por la experiencia ya que ya han tenido en su vida. Eso es muchísimo y muy enriquecedor lo que ya han pasado ya ellos. Y nos ayudan también a nosotros a no volver a cometer si han cometido algún error. Y si han hecho cosas buenas, que eso también nos ayude a ir nosotros perfeccionándonos día a día. Hasta llegar a la santidad que se nos invita a cada uno de nosotros. Carlos, qué lindo, Carlos. Te agradezco verdaderamente este mensaje que estás dejando. ¿Verdad? Tanto a los papás, ¿verdad? Y a los jóvenes también. ¿Verdad? Del no tener miedo. Por una parte, por ejemplo, los papás también tienen miedo. Porque los papás y las mamás siempre miran y quieren lo mejor, dicen. ¿Verdad? Para sus hijos. Algunas veces, hermano, están demasiado bien iluminados. En el sentido de que no saben cómo acompañar. Pero, oh, güero, ya. Y entonces, para que no den paso en falso. Pero yo pienso que una búsqueda y un discernimiento, que tiene que ser con mucha prudencia, ¿verdad? Con mucha calma, pero dando siempre la posibilidad a los jóvenes. Los jóvenes tienen que tener esta posibilidad. Porque después son ellos los que harán ese camino, ¿verdad? Somos nosotros, ¿verdad? Ustedes los que tienen que dar ese paso. Y así entonces se sienten bien y se sienten realizados. Y de tu experiencia de trabajo pastoral con los jóvenes. ¿Vos cómo le estás viendo a los jóvenes así en general? ¿Se están comprometiendo? ¿Están haciendo una búsqueda profunda también de ese camino vocacional? ¿Y cómo te parece que también ellos están respondiendo a ese llamado? Y desde mi experiencia en la parroquia, sí estuve trabajando con los jóvenes siendo catequistas. También estuve en el grupo juvenil que tenemos en la parroquia. Que estuvo un tiempo decaído, pero hoy en día se están volviendo a reiniciar con los encuentros ahora ya presenciales y eso. Se están entusiasmando, ¿por qué? Porque tenemos muchos catequistas jóvenes que se han comprometido en la enseñanza de los niños. También así de los jóvenes, de acompañarles. En la inquietud ya, como estuve mencionando, de lo que sea para el servicio. También para los que quieren irse al seminario. Algunos ya me estaban preguntando ya también por ese camino. ¿En serio? Sí, sí. Qué bien, sí. Bueno, todos son esos llamados interesantes, ¿verdad? Así es. Para los jóvenes. Y bueno, nosotros como siempre estamos, Carlos, terminando este cuarto bloque ya de nuestro programa y así nos vamos despidiendo. Pero antes, Jóvenes para los Jóvenes ofrece una pequeña reflexión sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, como cerrando un poco y entendiendo este llamado tan grande que Dios nos hace a todos, a los papás, a los jóvenes, a cada uno de nosotros. Quisiéramos leer el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Este es el llamado de Dios para Abraham. Después continúa, ¿verdad? Porque dice que Abraham partió. Es decir, ahí ya comienza la respuesta después de haber escuchado ese llamado tan importante de Dios. Dejar la tierra significa todo lo que significa entonces el terruño. Pero dejar sobre todo aquello que nos ata a nosotros, a nuestros egoísmos, a todo aquello que nos ata a nosotros solamente de acuerdo a nuestros propósitos o nuestros deseos. Y luego vete a la tierra que yo te mostraré. Por eso que es importante, como estábamos escuchando, estar atentos. El Shema Israel quiere decir discernir, entender y obedecer hacia dónde estamos caminando. Él añade ya un mes, ese añade ya, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que obedecer, escuchar, ir a la tierra que el Señor nos da. Y desde ahí dice una gran descendencia. La descendencia ya es el fruto de nuestro trabajo. Pero no porque nosotros somos los supermen, ¿verdad? En el mundo, sino que sobre todo porque nosotros estamos siendo generosos para nuestra sociedad. Y cuando somos generosos, después vienen los frutos. Y Dios utiliza de nuestra poquedad, de nuestra pobreza, de nuestras limitaciones, pero de ahí Él saca el bien para todos. Y Dios, queridos padres, queridos jóvenes, nos despedimos en el día de hoy. Que el Señor les bendiga, todo les conserve y sobre todo en este hermoso día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Chau.